Ahora me puse pa' captar mi efectivo Epa, Job 2 está la noche pero calientito está nuestro contenido de este ombliguito de semana Y es que Barahona tiene digna representación en nuestro contenido de esta noche a ritmo de música urbana Viene a presentarnos todo lo que trae con su carrera Genuino TKF Buenas noches, buenas noches princesa Bienvenido Muchas gracias, más que agradecido con Dios, con el cocodrilo, con su producción De estar aquí en esta noche tan hermosa y bella desde Barahona a Siri para el mundo Nosotros encantados de servir de plataforma para que expongas tu talento en toda la República Dominicana Y también los que nos ven a nivel internacional Estás en el ruedo musical desde el año 2011 Así es, estoy conociendo los medios musicales, estudios profesionales desde el 2011 Todo un novato pero seguimos creciendo, vamos gateando todavía porque no me la puedo creer Pero vamos abierto en popa como dicen por ahí Y me dicen que tú, Natal Barahona, eres toda una sensación en la música urbana No solamente en Barahona, también en Santiago, en Santo Domingo y varios pueblos por ahí que estamos totalmente sensacionables En República Dominicana completo Correcto y próximamente a nivel internacional Genuino Genuino Y como me caracteriza, mi caracteriza, me caracteriza Te caracteriza Exacto, como una persona que se arriesga Yo voy a aprovechar para saludar en vivo a cocodrilo Porque yo dije que no iba a venir aquí sin abrazarlo Sin decirle que lo quiero Y sin darte la gracia por... Y si... no me voy a ir sin darte la gracia por estar aquí, cocodrilo En amigamente deseo suerte, disciplina y hacer canciones bonitas Exacto, te quiero mucho, te quiero un paquetón Estaba deseoso de estar aquí Te deseo todas las bendiciones del mundo, la salud completa en el nombre de Jesús, mi hermano Me lo agradezco papi Te quiero papá Vean el escenario, cómetela ¡Cómetela! Activo Para mi gente de Barahona que está activa Le dedico esta canción que está bien pegada Capiari Dinero significa capiari Ah, dinero ¿A quién no le gusta el dinero, eh? Ya no se dice a quién no le gusta el dinero Si dice a quién no le gusta el capiari Bueno, como a todos nos gusta el capiari Usted que esté en sintonía con nosotros Pregúntala Keisi a ver si no le gusta el capiari Keisi, como a ti te gusta el capiari O a Sandro allá en Barahona Ah Yo te aseguro que a todo el que está aquí O a DJ Negro en Barahona Toda mi gente que me apoyan de la calle, de la maravillosa Todos los piquetes, mami Dale ahí Tú no eres fácil Al que esté en sintonía con nosotros Que le guste el capiari En presentación especial para Buenas Noches Genuino Y un beso de parte de mi madre Tú, que hablaste tanto de mí Ahora me puse pa' lo mío Creían que no iba a subir Pero yo tenía fe en mi destino De todo ustedes me quité Ahora me puse pa' capiar mi efectivo Puede pa' la calle Que nadie miente con lo mío Capiari Tal mundo anda atrás del capiari Tal mundo anda atrás del capiari El mundo anda atrás del capiari Capiari, 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 capiari Capiari, 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 capiari Cuando chamaquito me decían manidoso Amante de Mercedes, carro bien lujoso A los paris llegaban 20 de mi coro El hijo es papi, mami, dueño de su combo Me puse la crema, cascabel en oro La pinta, perfume, centao en el trono Frío con los tigres, caliente con los mondos El menor de la avenida que no aguanta ningún coro Todo el mundo quiere su capiari Si no maja feo no mangan ni una laza Si no me hablen de banco pregúntale a Larry Lo que entra a mi cuenta cuando hacemos party Capiari, 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 capiari Capiari, 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 capiari El mundo anda atrás del 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 capiari Deja tu falacia, ya pasé por eso, con torres, pasa la mía, siguen progreso. El dinero que busco, que de mi bolsillo haga su diligencia, aspiro a ser un millo. De niño con aspiraciones, se me rico. El barrio, la gente me vio como un prodigio. Una esperanza que se pulga con saphiros. Diamante bruto, ahora mi brillo es genuino. De mujeres feos, de tigres feos. No me hables de niveles, buen moreno, feo. De prenda queen, de bolsillo king. 24 kilates, no hable golfix. Capiari, 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 capiari. Capiari, 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 capiari. Capiari, 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 capiari. Capiari, 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 capiari. Tú que hablaste tanto de mí. Ahora me puse pa' lo mío. Creían que no iba a subir, pero yo tenía fe en mi destino. De esto ustedes me quites, ahora me puse pa' captar mi efectivo Puedo pa' la calle, que nadie miente con lo mío Música con elegancia, genuino TKF, J Cuello 24 The Killer Fantasy Rick Loren, produciendo Buenas noches, buena to Anglo Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buen bonito, buenas noches Está en lo cobrido, lo hacemos de que yo Buenas noches ¡Gracias!